Entre Avenida 5 Poniente, Avenida 3 Poniente, tenemos Omega Torre. Aquí está la Universidad Metropolitana de Puebla, clave de centro de trabajo 21MSU00210. Unos condominios e edificios con más de 16 pisos. Increíble lugar tan inolvidable, precioso lugar, 3 de octubre del año 2023, Puebla, Puebla, México, América. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez, en la calle de Istepoviste Pensioniste. Qué bonito lugar, muchas gracias, 3 de octubre del año 2023, bienvenidos a mi canal Nandito Tomata. Tomata, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez. Qué bonito es conocer lugares.